A las 10.39 en este gobierno de la mañana Z101, escuchamos la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis Mendoza. Saludos para todos. Hoy tenemos poco tiempo. El discurso del presidente. Lógicamente, uno observa las críticas de la oposición, es natural. En un evento de este tipo, los que hoy están en el poder, en el pasado criticaron el discurso del presidente del partido que hoy es opositor, pero que estaban en el poder. Entonces tienen que acostumbrarse a esa mecánica tradicional de la política. Siempre las alocuciones del presidente generan apoyo entre sus partidarios y generan las habituales críticas entre la oposición política. Yo ayer, al igual que la mayoría de los que estamos en esta mesa, bueno, pues escuché de manera amplia el discurso del presidente. Creo que el más extenso de cuanto se hayan pronunciado en los últimos tiempos, casi dos horas, 114 minutos, le faltaron seis para llegar exactamente a las dos horas. Ahí hubo tiempo para detallar prácticamente todo lo que ha sido el movimiento de la gestión durante este año y medio. Es un discurso que lleva, aunque es un discurso que tiene que ver con la ejecutoria del último año, 2021, y lo que va del 2022, en estas circunstancias. Pero generalmente se aprovecha para destacar todos los aspectos positivos de la gestión gubernamental durante el tiempo en ejercicio. Yo particularmente creo que fue un discurso positivo, un discurso enmarcado dentro de la situación que vive el país, en un escenario mundial que se complica. Habíamos dicho antes del discurso, horas antes, que definitivamente lo que estaba pasando en Europa le cambiaba la necesidad de la naturaleza del discurso al presidente. Y que probablemente él tendría que hacer modificaciones y la misma locución presidencial dejó claramente determinado que así ocurrió. Porque el tema de Ucrania estuvo como uno de los elementos básicos en ese discurso, además de todo lo concerniente a destacar la gestión de cada uno de los ministerios, de las instituciones del Estado. Como decía Aníbal, mucha gente se esperó, se quedó esperando un poco más de la gestión de aduana, de Eduardo Sanzlo Batón, no estuvo muy destacada en el discurso. El presidente prefirió destacar otros aspectos, como el de la agricultura, aquí estaba el INVER, el tema de la economía. También destacó los logros en educación, lo que fue la educación a distancia, como permitió salvar el pasado año escolar y evitar la deserción que se suponía que iba a ocurrir si las escuelas definitivamente se cerraban. Pero yo creo que dentro del contexto actual que tenemos, tanto nacional como internacional, fue un discurso cargado de optimismo, fue un discurso cargado de entusiasmo, como la situación actual lo demanda. Porque independientemente de que estén peleando allá, en la Europa oriental, nos impacta definitivamente ahora en el presente, con precios del petróleo y con encarecimiento de commodities que consumimos a diario para nuestra producción, pero que definitivamente a largo plazo también esto tendrá consecuencias para el país, como la tendrá para todo el mundo. Y por eso, el presidente ayer, en su mensaje a la nación, se ocupó de llevarle optimismo a la población y de decirle que la situación es difícil, que debemos prepararnos, y sobre todo, y sobre todo, que en ocasiones anteriores, cuando hemos enfrentado adversidades, las hemos superado como país, y que en esta ocasión no será la diferencia, que la situación que se pueda presentar con respecto a este conflicto, las circunstancias que esto pueda generar y que nos lleguen a tocar, bueno, pues como país debemos estar preparados para enfrentarla y para vencerla como lo hemos hecho en el pasado. Yo creo que ese tipo de mensaje era necesario en este momento, porque la mayoría de los dominicanos estaba esperando ayer a ver qué iba a decir el presidente con relación a esta nueva situación que se ha presentado. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que estuvo ahí acertado este llamado del presidente, y sobre todo, como terminó su discurso, con un mensaje cargado de entusiasmo definitivamente, invitando al país a mantenerse de pie e invitando a todos los sectores de la vida nacional a unirse en aras de resolver los problemas de este país. Yo creo que, independientemente de las críticas que uno le pueda hacer, porque siempre hay aspectos que uno entiende que no lo trató apropiadamente, que hubo otro que lo sosvió, pero, bueno, yo creo que el caso de aduana, por ejemplo, el caso de deporte, por ejemplo, yo vi ahí... También el caso de la clase media, que en algún momento también se habló. El caso de la inflación, sí, porque él habló de... Por eso se lo preguntábamos a Lindbergh, precisamente, porque él habló de medidas para hacerle un poco más llevadera la situación difícil a los pobres, pero queda pendiente el tema de la clase media. Entonces, Lindbergh explicaba un poco cuál es más o menos la concesión que se tiene en ese sentido. Pero yo creo que el discurso, en sentido general, fue positivo y era necesario en estos momentos. Hubo un aspecto que fue muy, muy breve, pero que yo creo que fue contundente y le genera un compromiso al partido revolucionario moderno en torno a la figura del presidente, que fue cuando él habló de que está de acuerdo con que se apruebe la ley de extinción de dominio y le hizo un llamado a los legisladores para que asuman también ese compromiso. ¿Cuándo es ese proyecto de ley en el Congreso? Bueno, el tema es que cuando el presidente lo asume personalmente y hace en una alocución de 27 de febrero ese tipo de planteamiento, su Congreso o los congresistas de su partido, sobre todo, tienen que ponerse en la línea que el presidente está planteando. Oye, si ese proyecto de ley lo deposita el gobierno y tiene ya más de un año discutiéndose en el Congreso Nacional, ¿quiénes son los responsables de que eso no se haya aprobado? Bueno, pero precisamente... Pero aún con los artículos que tiene esa ley que riñen con la Constitución de la República, ¿se va a aprobar? No, no, no es que se va a aprobar, es que lo conozcan, es que lo discutan, es que el... Pero cuando dicen que se apruebe... No, no, es que se someta a estudios, claro, y que se apruebe, pero no puede ser exactamente como tiene que ser... Porque... No como está necesariamente. Lógicamente es una pieza legislativa bastante complicada y no es que se va a aprobar exactamente como la están proponiendo. Pero por lo menos tienen que estudiarla y tienen que tomar una decisión. Y yo creo que el llamado que hizo el presidente es clave y los congresistas, sobre todo del Partido Revolucionario Moderno, van a tener que enfocarse también en ese tema. Pero tienen también que modificar la Constitución de la República para revertir el tema del faldo de la prueba y hacer una serie de modificaciones estructurales a la Constitución para que esa ley pueda pasar. Porque me da la impresión, por la presión que está haciendo la Embajada de los Estados Unidos sobre el tema de ese proyecto de ley, que tiene incluso en las redes sociales muchos temas alrededor de ese tema y está incluso ampliando su apoyo a ese proyecto de ley, que podría ese proyecto de ley aprobarse por encima de muchos aspectos constitucionales. Está bien. Por otro lado, porque quiero dejarle a José Luis un poco de espacio. Por otro lado, brevemente, la situación de Ucrania, no se puede quedar en el gobierno de la mañana. Están en marcha las negociaciones en Bielorrusia, Bielorrusia que a propósito ha modificado de repente su Constitución para permitir que almas atómicas rusas se instalen en su territorio y básicamente se ha involucrado en el conflicto Bielorrusia. Pero ahí se está llevando a cabo la reunión. El presidente de Ucrania, Volodymyr Solensky, ha dicho esta mañana que él no tiene muchas expectativas sobre esa reunión. Ucrania ha llevado una posición inicial. Están pidiendo el alto al fuego inmediato y la salida de las tropas rusas del territorio de Ucrania. Todavía Rusia públicamente no se sabe cuáles han sido sus planteamientos originales. Zelensky dijo que no tiene muchas expectativas, pero que quiere que los ucranianos sepan que él como gobernante de ese país no va a desperdiciar la más mínima oportunidad de que se pueda llegar a un acuerdo y terminar con la guerra. Y por eso envió una comisión a estas conversaciones que se están llevando a cabo en Bielorrusia. Han sucedido situaciones de última hora que realmente se la están poniendo muy difícil a Vladimir Putin. La Unión Europea ha aprobado 500 millones de dólares para compra de armas, para entregarlas a Ucrania. Suecia, un país que desde 1939, cuna de la democracia, se había mantenido al margen de cualquier conflicto que significara intervenir en asuntos internos de otros países. Suecia ha dicho hoy que va a mandar armas a Ucrania y que va a mandar ayuda a Ucrania para que combatan frente a Rusia. Pero Suecia acaba de anunciar hace unos minutos que está congelando todos los bienes rusos en los bancos de ese país, en el sistema financiero de ese país, del gobierno ruso, de los funcionarios rusos, y que definitivamente, esto es algo que no había ocurrido antes tampoco, que definitivamente se ponen en línea con los países del bloque europeo y con Estados Unidos para pararle el coche a Vladimir Putin, que entró en Ucrania pensando que era un asunto que se iba a resolver de un día para otro, pero que de repente ese país ha decidido dar la cara, le ha planteado cara, y hasta las mujeres ucranianas están en la calle combatiendo a las tropas rusas. Definitivamente se le han puesto difícil a Vladimir Putin. ¡Llévatelo, Kundo! ¡Llévatelo, Kundo!